¡A jugar! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡No, Bartolito! ¡Eso es una vaca! ¡Wow! ¡Es una vaca! ¡Cow! Bartolito was a rooster on a quiet little farm When the sun came up Bartolito crowed like this ¡Muuu! ¡No, Bartolito! ¡That's a cow! ¡Great! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Cow! 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 ¡No, Bartolito! ¡Eso es un pato! ¡Look! ¡It's a duck! ¡Duck! Bartolito was a rooster on a quiet little farm When the sun came up Bartolito crowed like this ¡Quack! 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 ¡No, Bartolito! ¡That's a duck! ¡Excellent! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Meeeee! ¡No, Bartolito! ¡Eso es una oveja! ¡No, Bartolito! ¡Eso es una oveja! ¡Fantastic! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Hola niños y niñas! ¡Hola niños y niñas! ¿Están listos? Hoy vamos a jugar y aprender inglés juntos con la gallina Turuleka. ¡Es Turuleka, la hena! ¡La gallina Turuleka ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres! ¡Contemos juntos los huevos que ha puesto la gallina! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora contemos en inglés! ¡Muy bien! ¡Oh miren! ¡Parece que los huevitos se están abriendo! ¡Wow! ¡Son pollitos! ¡Sí! ¡Y son de color amarillo! ¡Yellow! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Sigamos! ¡La gallina Turuleka ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis! ¡Contemos juntos los siguientes huevos que ha puesto la gallina! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Ahora en inglés! ¡Qué divertido! ¡Four, five, six! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Miren! ¡Los huevitos se están abriendo! ¡Wow! ¡Los pollitos son de color rosa! ¡Pink! ¡Qué genial! ¡Sigamos contando juntos! ¡La gallina Turuleka ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve! ¡Cuántos huevos ha puesto la gallina! ¡Siete, ocho, nueve! ¡Ahora en inglés! ¡Seven, eight, nine! ¡Bien hecho! ¡Awesome! ¡Miren! ¡Los huevitos se están abriendo! ¡Wow! ¡Los pollitos son de color rojo! ¡Red! ¡Qué divertido! ¿Dónde está esa gallinita? ¡Déjala la topecita! ¡Déjala que ponga diez! ¡Eso es! ¡La gallina Turuleka ha puesto el último huevo! ¡Sí! ¡Es el número diez! ¡Y es de color negro! ¡Wow! ¡Digámoslo en inglés! ¡Ten! ¡Black! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Ahora ya están listos para cantar en inglés! ¿Me ayudan a contar todos los huevitos mientras escuchamos la canción? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!